Pues sí, la verdad que cuando recibes los aplazos de gente muy conocida y gente de tu ciudad, la verdad que uno se emociona y la verdad que se agradece. Yo creo que los verdaderos protagonistas son los jugadores. Yo y José hemos intentado aportar nuestra idea de fútbol y creo que al final nos ha salido bien y agradecido, la verdad. Mejor que bien, porque nadie creía al principio de la temporada en tercera división que el Tarazona llegase al final de la liga sin pasar apuros, si con esta tranquilidad con la que se ha llegado. Sí, yo creo que el inicio fue duro, el primer mes nos pegamos tres partidos sin ganar, pero la verdad que tuvimos paciencia, la edición tuvo paciencia, creímos en nuestra idea, le hemos llevado al final. Y yo creo que los resultados y el juego, al final nos ha dado la razón, creo que somos un equipo que juega muy bien al fútbol y solamente hace falta ver la gente que viene a vernos. Y la verdad que si la gente viene a ver ese espectáculo es por algo y creo que los jugadores han ofrecido un buen espectáculo. ¿Qué tienes que decir del grupo que dejas aquí en el Tarazona? El grupo es excelente, el colectivo es lo que nos ha dado todo esto, llevo tres años con ellos, con algunos menos, pero la verdad que creo que desde un mejor punto de vista que se queda una buena base, buenos futbolistas, muy buenas personas y creo que el fútbol de la zona es prometedor. Hablaba con el Presi, el objetivo de momento para la próxima temporada siempre es mantenerse, pero cada día un poquito más arriba. Yo creo que el club cada día tiene que crecer sus planteamientos y tal, y sobre todo apostar por el fútbol base, que los chavales de fútbol se tienen que apretar para jugar en primer equipo, que es una suerte tener un equipo de tercera división, un campo y sobre todo el público, el público nos ha ganado muchos puntos y la verdad que es momento de disfrutarlo. Decías tres años, esta labor aquí en el Tarazona, lo dejas para la próxima temporada, sentimientos que te provocan, satisfecho con el trabajo realizado, pena por dejarlo... No, yo creo que cuando tomé la decisión fue muy meditada, incluso lo comenté a José, que yo creía que yo vine aquí con un objetivo, que era intentar subir la alta zona de tercera división, mantenerlo. Creo que los objetivos están cumplidos, soy una persona de retos, creo que lo he cumplido, y la verdad que yo creo que es mejor ya dar paso a otros, porque luego también hay que reconocer que los chicos también se cansan del mismo discurso mío, y luego soy una persona que al colectivo, pues entre comillas los exprimo, creo que han dado todo y creo que necesitan aires nuevos. ¿Cuál es el próximo reto de Javier Moncay? Pues al día de hoy no tengo, no soy una persona que mire mucho el futuro, espero que me llame alguien, creo que he hecho medidas para que me llamen, lo que pasa es que el mundo del fútbol está muy cogido, está muy demandado, pero espero que mi teléfono suene durante estas semanas. Gracias.